No quisiera entenderlo, si es verdad o mentir Cuando me has dicho a mí misma, que estoy loca por ti Dije sencillamente que querer es vivir Y quise amarte Es verdad que mi cuerpo consiguió enloquecerte Pero a veces quisiera que durmieras aquí Mas para eso ya hay otra más valiente que yo Y te lo pide Mañana no Me toca rendirme Decirte no Es como morirme Cariño mío, cariño mío, no vuelvo más ¿Cuántas veces me has dicho que estás harto de mí? Mientras ella te engaña Se limita a reír Y al final ella gana Y yo quedo sin ti Siempre sin ti Siempre sin ti Cariño mío, cariño mío, no puedo más Mañana no Quisiera, 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 lo intento Y no puedo más Y no me ha rendido Quisiera, quisiera, lo intento Y no puedo más Decir que no Es decir que te quiero, es decir que te quiero Y ya está Es como morirme Cariño mío, cariño mío, no puedo más Mañana no Me toca rendirme Decir que no Es como morirme Cariño mío, cariño mío, no puedo más Mañana no Me toca rendirme Decir que no Es como morirme Es como morirme O Me toca rendirme Gracias.